Me dice que le gusta que lo mire, diferente que me pierde entre la gente Para buscarme, caminando nos vemos radiante Prendas gigantes en el centro comprando y vendiendo diamantes Me cocina delicias, él espera que llegue En la luna la cara del gato de Alicia A toallas de hoteles, sus besos son viajes sin visa Sin ver no sé qué sucede, creo que te estoy queriendo tanto como tú me quieres Soñamos con viajar, servir en copas finas Somos distintos, nos gustan cosas parecidas Aviones, conexiones, cruzar avenidas La mezcla perfecta entre Colombia y Argentina Borrachos besándonos como en un tango dándonos en la pasión Entreteniéndonos en la mañana brilla más nuestro palacio Recorriendo los espacios, enamorándonos Volverás a mí, una vez ya te perdí Yo soy para ti, fluyo cuando estás aquí Volverás a mí, volverás a mí, una vez ya te perdí Yo soy para ti, fluyo cuando estás aquí Hay fieras llaves que nos miran desde afuera Hay suaves telas que rodean nuestras pieles De mucha forma yo me acerco y me alejo A veces pierdo el control, hago que me sientas lejos Necesito mi espacio y no puedo pedirlo Te vas y empiezo a sentirlo Bomba de humo para irnos sin que nadie nos vea Llegar a algún lugar donde las señales se bloquean Construyo ideas que no son reales Vos vas calmando mis males, sacando las ales Diciéndome dale Diciéndome dale Diciéndome dale Diciéndome Hay fieras llaves que nos miran desde afuera Hay suaves telas que rodean nuestras pieles Hay joyas de Zorovski, cueros de blueberry El me dice tendrás todo lo que tú quieres, baby Hay fieras llaves que nos miran desde afuera Hay suaves telas que rodean nuestras pieles Hay joyas de Zorovski, cueros de blueberry El me dice tendrás todo lo que tú quieres, baby Volverás a mí Una vez ya te perdí Yo soy para ti Fluyo cuando estás aquí Volverás a mí Una vez ya te perdí Yo soy para ti Fluyo cuando estás aquí Me dice que le gusta que lo mire Diferente que me pierda entre la gente Para buscarme